¡Hola, hola mis balumbis! Hoy os traigo un vídeo con muchísima información, así que quédate si te interesa el mundo de la pastelería. Desde hoy tenéis en mi catálogo las nuevas formaciones de este curso, entre ellas una de las más esperadas después de tres años y pico, como es la continuación de la Academia, la Academia Intermedio. La Academia Intermedio es una nueva formación anual, donde vais a volver a tener el foro que ya conocisteis, aquellos alumnos que estuvisteis en la primera y segunda edición. Vais a volver a tener más de 100 recetas en exclusiva y una de las cosas y novedades más chulas que os traigo este año es que vamos a hacer bastantes masterclasses donde cocinaremos juntos a través de Zoom. Este nuevo formato también incluye sorteos exclusivos para todos aquellos alumnos de la Academia, así como el foro personalizado para que podáis dejar todos vuestros trabajos, todas vuestras dudas y todas vuestras catástrofes. Además, por ser alumno de la Academia Intermedio, vais a tener un descuento súper especial en todas mis masterclasses. Esta nueva Academia está dividida en dos módulos y cada módulo trae dentro cuatro cursos con un súper recetario increíble. Entre ellos, uno de los que más me habéis pedido a lo largo de estos años con la Academia Normal, como es el mundo de las masas, los panes y la masa madre. Vamos a perderle el miedo a todas esas masas, vamos a aprender cositas nuevas, pastelería de aquí de Inglaterra, donde ya sabéis que llevo viviendo varios años y me he ido especializando poco a poco en la pastelería de aquí. Y también vais a ver otro tipo de pastelería, como es la pastelería, por ejemplo, francesa, italiana o alemana. Os dejo toda la información en el enlace de mi perfil de aquí en Instagram, así que tenéis ahí toda la información. Y también tenemos un par de cursos nuevos súper deliciosos. Uno de ellos es mi nuevo curso online de bizcochos, todo sobre el maravilloso mundo de los bizcochos. Vais a tener 100 recetas en exclusiva y un nuevo formato de compra, donde podéis comprar solo por temas que os interese o podéis comprar el curso completo con un pequeño descuento. En este curso de bizcochos también vais a tener un primer tomo, donde tendréis un PDF en formato e-book con muchísima información sobre el mundo de los bizcochos, los moldes, temperaturas, ajustar cantidades y todas aquellas cosas, sobre todo enfocadas para las personas que nunca han hecho muchos bizcochos en casa o que quieren seguir perfeccionando su técnica. Todos los tipos de bizcochos van a estar incluidos en este súper curso online de 100 bizcochos. Aunque seguramente os termine dejando algunas recetitas más. Así que también os dejo el enlace en el perfil. Y por último, el nuevo curso online para los amantes de las cookies y las galletas. Si habéis hecho la formación del curso de cookies y galletas, que tiene más de 50 recetas incluidas en ese curso, este curso os va a encantar. O si queréis aprender, una nueva forma de hacer galletas. Es el curso de Cookie Pie. Es un pequeño curso enfocado a aquellas personas que quieren aprender a hacer tartas de galletas con combinaciones súper deliciosas. El mundo de la galletería es súper famoso aquí en Inglaterra. Aquí se consume muchísimo todo el tema de las Cookie Pie y aquellas layers que están hechas con base de galletas. Y en este curso vais a poder ver unas recetas deliciosas, combinaciones maravillosas. Y vais a poder sorprender a aquel amigo que le gusta tanto las cookies con una súper tarta de cookies para su cumpleaños. Toda la información la tenéis en mi perfil, también la tenéis en mi blog y como no, con todo este súper lanzamiento de cositas nuevas tenéis un descuento súper increíble. Así que corred y aprovechad la oferta. Os recuerdo que suscriptores, alumnos de la academia y personas que estáis desempleadas y en ERTE tenéis un descuento especial. Así que acordaros de revisar bien la página web y deslizar hasta abajo del todo donde tenéis siempre toda la información completa de los cursos. Cualquier duda ya sabéis que tenéis mi email en el perfil de Instagram o podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto que tengo en el blog. Bueno, mis balumbis, pues vamos a seguir pasteleando. Seguimos con las manos a la masa, seguimos juntitos durante un tiempecito más y se acercan muchas más novedades, muchas más masterclass y muchas más cositas. Así que, ¡pendiente! ¡Vamos!